Desconecto su botón, órale Muy bien, la pregunta que le hicimos a 100 mexicanos fue Dinos un antojito mexicano que comience con la letra T ¿De este lado? Tacos Tacos, ¿está en el tablero? Es la primera Es la número 2, si está la número 1, nos vamos con tu equipo Torta Torta, ¿está en el tablero? La número 1 Muy bien Nada truqueado, así venían las respuestas Nada truqueado Todo aquí es legal, ¿sí o no interventor? Muy bien Vamos a ver Vamos a ver, caballeros, bizcochito Dinos un antojito mexicano que dice con la letra T Tamalitos Tamalitos, ¿está en el tablero? ¿verdad? Tamalitos, ¿está en el tablero? La número 4, vamos a ver bizcochito, tu respuesta Tostadas Aparecen los barras en el tablero La número 5, muy bien Y nos vamos con la última respuesta ¿Cuál es? Lacoyos Lacoyos Si están Lacoyos, se llevan estos puntos ¿Aparecen Lacoyos? Muy bien Damas y caballeros 100 puntos acaban de hacer el equipo